Hola a todos y a todas, bienvenido al curso Introducción a OpenSheet de OpenWebinar. Mi nombre es José Domingo Muñoz Rodríguez, soy profesor de formación profesional en un ciclo de administración de sistema informática, un ciclo formativo de grado superior y bueno ahí tenéis mi página web, mi usuario de Twitter por si queréis contactar y por si queréis seguir un poco los temas que me interesan. En este curso pues vamos a trabajar con OpenShift y por lo tanto los objetivos que pretendemos alcanzar en este curso pues son varios. El primero y quizá más importante pues conocer el concepto de Cloud Computing porque OpenShift es una plataforma, es un servicio que nos ofrece funcionalidades de Cloud Computing en la capa de plataforma como servicio, PASS ¿vale? Por lo tanto también vamos a introducir el concepto de PASS para que tengamos claro con lo que estamos trabajando. OpenShift es un producto de Red Hat que nos ofrece funcionalidad de plataforma como servicio y que internamente funciona con dos herramientas, con dos tecnologías que trabajan con contenedores. Por un lado Kubernetes como orquestador de contenedores y por otro lado Docker que es digamos el software que nos permite ejecutar los contenedores. Por lo tanto vamos a aunque no sea un curso específicamente de Docker y Kubernetes pues vamos a repasar los conceptos fundamentales sobre Docker y Kubernetes que nos van a venir muy bien para luego entender el funcionamiento y las funcionalidades que nos ofrece OpenShift. OpenShift. Vamos a conocer las características principales de OpenShift. Las metodologías modernas para la implantación de aplicaciones web pues el uso de Git y en el caso de alguna herramienta como GitHub o GitLab pues es fundamental por lo tanto vamos a utilizar Git como herramienta para el despliegue de nuestras aplicaciones. y después pues va a ser un curso muy práctico donde vamos a desplegar, vamos a empezar con un ejemplo sencillo, un sitio web estático en OpenShift, después vamos a desplegar una aplicación en PHP, una aplicación en Python y finalmente o iremos introduciendo el uso de la línea de comando OC. Tenemos dos formas para interactuar con OpenShift a partir de una página web, de una aplicación web que nos permite hacer todas las funcionalidades de OpenShift y también tenemos un cliente de línea de comando que se llama OC que nos permite hacer las mismas cosas y que nos facilita a la hora de automatizar tareas pues es más fácil que utilizar la aplicación web. Esos serían los objetivos generales del curso. Por lo tanto los contenidos pues lo hemos dividido en cuatro bloques, el más importante el cuarto, ahora lo veremos, pero vamos a empezar con una unidad en el bloque 1 para introducir el concepto de plataforma como servicio. En el bloque 2 vamos a repasar los conceptos principales de Docker, sobre todo el ciclo de vida que tienen las aplicaciones cuando se ejecutan en contenedores Docker. En el bloque 3 vamos a introducir y vamos a repasar conceptos sobre Kubernetes, sobre todo lo que nos ofrece Kubernetes que en definitiva como OpenShift utiliza internamente Kubernetes pues van a ser las mismas características que vamos a obtener en OpenShift y el bloque 4 que es el más extenso pues lo vamos a dedicar a la herramienta que estamos introduciendo en este curso. Y bueno pues en ese bloque pues vamos a hacer una introducción a OpenShift, vamos a ver distintas formas que tenemos para empezar a trabajar con OpenShift, la solución que nos da digamos Rehab que es OpenShift Online o podemos instalar OpenShift en local con lo que vamos a utilizar una herramienta que se llama Minishift, vamos a ver los recursos que nos ofrece OpenShift para nuestro despliegue de aplicaciones, vamos a ver las distintas características que ya nos ofrece Kubernetes y por lo tanto también nos ofrece OpenShift como la tolerancia a fallos, la escalabilidad y determinadas características más, vamos a introducir el cliente de línea de comando y como decíamos antes pues vamos a despliegar distintas aplicaciones en distintos lenguajes como Python, PHP, vamos a ver que los contenedores, digamos que la información que se guarda en contenedores es efímera, la información se pierde cuando el contenedor se destruye y por lo tanto pues vamos a hacer también práctica para ver como OpenShift soluciona la posibilidad de tener el almacenamiento persistente y que no perdamos la información de nuestras aplicaciones y que no perdamos la información de nuestras aplicaciones, vamos a trabajar con base de datos y por último un ejemplo final que puede ser paradigmático y que nos puede servir como para terminar el curso pues vamos a instalar un gestor de contenido como WordPress en OpenShift, ¿vale? ¿Conocimientos previos? Pues sería muy interesante que tuviéramos conocimientos básicos sobre Docker y contenedores y Kubernetes pero sin embargo si no tenéis esos conocimientos que podéis adquirir en cursos que ya tenéis a vuestra disposición en OpenWebinar sin embargo podemos usar OpenShift sin tener conocimientos profundos de estas herramientas. Si es verdad que si tenemos conocimientos vamos a entender un poco más el funcionamiento interno pero desplegar una aplicación en OpenShift lo podemos hacer sin ningún problema sin tener muchos conocimientos de Docker y de Kubernetes por lo tanto según veáis pues os recomiendo que veáis antes un poco Docker y Kubernetes pero también existe la posibilidad de hacer el curso sin estos conocimientos. Y por último ya lo hemos dicho en esta presentación prácticas que vamos a realizar vamos a intentar que sea un curso muy práctico que podáis después repetir esta práctica para afianzar los conocimientos pues vamos a practicar con Docker, con Kubernetes, vamos a hacer un hola mundo una aplicación sencilla en OpenShift, vamos a desplegar Python, vamos a desplegar PHP, vamos a trabajar con almacenamiento persistente, vamos a trabajar con bases de datos MySQL, y por último como hemos dicho y por último como hemos dicho desplegar la herramienta gestor de WordPress en OpenShift. Bueno hasta aquí la presentación del curso de OpenShift si queréis seguir aprendiendo sobre estas nuevas tecnologías para implantar aplicaciones web puedes seguir el enlace que encuentras aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!